Con Jesús Callejo y con Carlos Canales visitábamos el mundo de Magonia y allí descubríamos un mundo absolutamente mágico. Salieron a tomar el fresco un poco y se metieron en la comunidad secreta, que es otro de esos mundos mágicos fundamentados en una obra y en un libro del que hablamos hoy. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Un libro que nos presenta un mundo realmente parecido a ese de Magonia, evidentemente con sus particularidades. Hablamos de la comunidad secreta de Robert Kirk, un personaje peculiar del siglo XVII que falleció con 48 años. Estabais discutiendo ahora, ¿no? Que todo el mundo en la calle habla de los 52 años con los que murió aquí, pero no, falleció con 48 y sin embargo en su época la obra no fue conocida, pero con el paso de los años, con el paso de las décadas y de los siglos se ha convertido en un clásico de este mundo del misterio. Es un clásico a todas luces. ¿Por qué? Estamos hablando de un personaje cuya muerte le mitifica, que es el caso de Kiraverfoil porque era reverendo de esta localidad de Escocia. Y él, pues a lo largo de su vida, pues recoge el testimonio de muchas personas que decían que habían visto a las hadas, a los elfos, a los subterráneos, como él los llama. Entonces, bueno, pues va recogiendo poco a poco testimonios de aquí y de allí. O sea, que no es una obra de ficción, sino que es una obra, supuestamente, de los testimonios fidedignos que va recogiendo de sus parroquianos. Y al final compone una obra, una obra pequeña, pero alucinante, que se titula La Comunidad Secreta de Elfos, Faunos y Hadas. Así que ya nos pone sobre la pista de las puertas que podemos traspasar para descubrir ni más ni menos que el mundo de las hadas, pero con ese nombre tan sugestivo que es esa Comunidad Secreta. ¿Qué es lo que hace mítica a la obra y al personaje? Que justo un año después de escribir esta obra, que no la llega a publicar, y estamos hablando del año 1691, un año después, él muere. Muere de repente y se teje toda una leyenda. ¿Le raptaron las hadas porque reveló demasiados secretos o qué pasó? Es curioso porque cuando el gran investigador del folclore celta, Walter Benz, a finales del siglo XIX, inició una investigación sobre las creencias de las leyendas de hadas y faunos y fares en el mundo celta, uno de los informantes le dijo una frase que se hizo famosa con la que abrió su libro, que era, no quieres saber demasiado sobre nosotros. Bueno, pues la verdad es que lo bueno de Kirchner Berfoyle es que la leyenda está casi tan unida a su vida que es imposible separarla. De hecho, el mayor mito que existe, que aparece incluso en las guías turísticas, bueno, Berfoyle está algo al norte de Glasgow, y la verdad es que es tan conocido que es casi ya imposible intentar decir que no es así, pero la leyenda dice, que como bien ha contado Jesús, que el 14 de mayo de 1692 los vecinos de Berfoyle pues hallaron el cuerpo de su párrago muerto, muerto sobre un montículo que se llamaba Fowering Owens, la colina de las hadas, y el hecho de que le encontraran allí los lugareños no entendieron que era algo anómalo, sino pensaban que era pura y simplemente la consecuencia lógica de lo que Robert Kirk había hecho a lo largo de toda su vida, que no era otra cosa que poner al descubierto el mundo de la comunidad secreta donde moran las hadas, los elfos y los faunos. Quizás era de formación profesional o no, pero ya sabéis cuáles son las aficiones de servidor. Cuando hablábamos de Magonia, uno recordaba ese libro. Esto es Magonia. Esto es Magonia. Uno recordaba ese libro de Jacques Vallée, que es el padre de la ufología científica, junto a Josef Alain Heineck, pero fue un poquito más allá y fue al pensamiento profundo sobre lo que significaba ese fenómeno. Y él publicó un libro, un trabajo que es histórico, una de las obras más importantes del siglo XX en cuanto a esta temática, que era Pasaporte a Magonia. Él, después de escribir ese libro, organizó un grupo de científicos que se dedicaban a estudiar esos fenómenos. A ese grupo de científicos le llamó la comunidad secreta. No, lo llamó el Colegio Invisible, pero es por otro motivo. Es porque cuando... Sí, además tuvo cierta razón. Él es un científico. Entonces, el Colegio Invisible es el nombre que dieron los científicos que había en Inglaterra a la prohibición de Cromwell de continuar con la investigación científica. Pero es muy correcto lo que has dicho de todas maneras porque hay... Está muy ligado, ¿verdad? No, porque hay una diferencia esencial entre Robert Kirk y todos los demás que le han continuado. Es que él nació y vivió en una época en la cual el mundo europeo-occidental empezaba a vivirse en dos. Los que creían solamente en la fe y en las causas del mundo originadas pura y simplemente por Dios, que era la tradición medieval europea y los que pensaban que la razón era lo que nos tenía que dar a conocer el mundo. Eso sin perder la religión, que sería la vía, por ejemplo, de Newton y luego de los enciclopedistas franceses. Bueno, pues la diferencia entre todos los que han tratado estos temas y Kirk de Oberfoyle es que Kirk, en ese periodo de transición, fue el primero de todos los investigadores que dijo que nosotros podíamos acceder al conocimiento de la comunidad secreta. Es decir, que los seres humanos teníamos un poder que, según él, nos venía dado y se podía heredar, pero que luego desarrolló más, que se podía trabajar y estudiar, como quien aprende a leer o escribir, que nos permitiría alcanzar el conocimiento de la observación de los seres del mundo, de las hadas, de lo que él llamaba la comunidad secreta, bien a través de que se trate de seres que viven, como él dice, en el aire, al estilo de lo que luego hizo otro tipo de investigadores en toda Europa. Incluso el padre fijó cuando trata las supercherías, siempre habla de los seres del aire, o más antiguamente para Celso, que fue el primero que utilizó el término en Europa de Elementales o de Nomos, fue el primero que lo usó. De hecho, Nomos se lo inventó él. Como la posibilidad de que ese tipo de visión, lo que él llamaba la segunda visión, nos permitiera el alcanzar a ver a seres que, según él, y ahí es muy interesante, por eso se le une a Jacques Vallée, viven entre nosotros. Un ejemplo de Vallée, fíjate para tocar esto. Hay una de las famosísimas descripciones de Jacques Vallée cuando hace su barrido en Pasaporte a Magonia, en el cual cita un incidente clásico de la ufología en Francia en los años 50, en los cuales él cuenta, como todas las demás historias, esa especie de teatrillo extraño que se monta cuando alguien cuenta una historia de encuentro, lo que llamaríamos la tercera fase. El caso es que se trataba de un campesino francés que se encuentra con alguien que está en un campo. Entonces, cuando le piden que describa cómo es la persona, él dice que parecía un mecánico con una gorra de pelotero, es decir, de jugador de béisbol. Esto es un disparate. Lo que está escribiendo no tiene nada que ver con un mundo que nosotros podamos pensar diferente. Está hablando del nuestro, pero es distinto. Bueno, pues esto es lo que decía Kierre Verfoil, que es que no están en ningún lado, que están aquí. Lo que pasa es que, de alguna manera, nosotros no lo vemos, pero podemos tener contactos con ellos. Y ahí viene luego lo más interesante de la vida de Kierre Verfoil, que es cuando él describe cómo se producen esos contactos entre mundos, que es a lo que él llama la comunidad secreta. En esos mundos de los que hablaba este reverendo, el señor Ray Kirk, hay elfos, hay hadas, hay... Bueno, pues todos esos seres elementales... Pero lo explica muy bien. ...en los que usted no cree. Claro, seres que no creemos, pero que no creamos en ellos, sí también tiene una relación con nuestro libro. Bueno, y es que nosotros hablamos de que se trata de términos convencionales, como dice Jacques Valleo, o como dice Mezeos. Se trata de términos en los cuales tú llamas de una forma una cosa, pero da absolutamente igual como tú lo llames. Por ejemplo, duende en castellano es un genérico. Duende vale para expresar a cualquier mundo o ser sobrenatural, desde diablillos hasta ginecitos. Duende es una palabra que nosotros definimos para indicar a una tipología determinada de seres elementales, según la terminología de Paracelso, pero elegimos, bueno, pues un estándar. Esa palabra en inglés sería alfo. Elfo sería un estándar, es una palabra genérica que domina a todos los seres del más allá, o en francés, federada, fi. Es decir, que es la palabra que luego cogieron... Las palabras son las mismas. De hecho, incluso elfo tiene una raíz indoeuropea. De hecho, alf, que es pesadilla, de ahí viene en alemán. Y todos sabéis que, por ejemplo, los pesadillos son unos duendecitos que se te sienten en el pecho y te absorben la energía. Y te producen pesadillas. Es decir, bueno, pues en el fondo todo es lo mismo. Entonces, él ha utilizado palabras genéricas. Cuando le dice faunos no se refiere a los faunos en el sentido de la historia clásica. Se refiere en general. Para él, tanto las hadas como los elfos como los faunos son formas genéricas de denominar a los seres que habitan en aquel lugar. Que, por cierto, no son muy diferentes a nosotros, según su descripción, dado que tienen lo mismo que tenemos nosotros. Tenemos pasiones, ambición, viven, mueren, tienen hijos, familias, leyes. Es decir, tienen un sistema muy parecido al nuestro, pero con radicales diferencias que les hacen inaprensibles para nosotros. ¿Cómo llegó a conocer este tipo de casos? Porque estamos hablando en realidad de un investigador de este tipo de hechos, pero bueno, de hace unos cuantos cientos de años, ¿no? Sí, sí, por eso se convierte en un libro clásico para cualquiera que nos gusta la investigación de estos temas. Porque, ni más ni menos, él va conociendo estos casos gracias a su actividad, a su actividad pastoral. Es reverendo, es una comunidad no muy amplia, pero con mucha tradición de hadas. Lo que él luego en su libro define como la gentry, que también se llama el pueblo gentil, la gente menuda, el país borroso. En fin, son los distintos nombres, como decía Carlos, convencionales. Pero que nos ponen un poco sobre la pista de que estamos hablando de seres que, para ellos, tenían una existencia totalmente real, que era una comunidad secreta, pero una especie de dimensión paralela. Estaban en unos espacios geográficos muy concretos, pero solo se les podía ver si se daban determinadas condiciones. Claro, y las cosas que va contando él, que no es una novela, que es importante reiterarlo, que sencillamente son los testimonios que él recoge, porque él tampoco... Es un tratado. Es un tratado, pequeñito, porque al final se muere antes, pero es un tratado de la cantidad de cosas que él logró recopilar. No ver, porque él nos testigo directo de estos seres, a pesar de que él intentaba fomentar mucho, y eso lo cuenta en su libro, esa segunda visión. Esa segunda visión que no tiene nada que ver con el racionamiento puro y duro, pero que pensaba que era el camino directo, no solo para entender a esta comunidad secreta, sino también para ponerse en contacto con ellos. Fíjate que curioso, que sin él saberlo, uno de los elementos que determina para él la segunda visión es algo parecido a lo que nosotros llamaríamos situaciones hipnogónicas. Es decir, en el momento de la vigilia, lo que habitualmente la gente conoce como duerme-vela. Es decir, en el momento de que estamos entre el sueño y la vigilia, que es los puntos en los cuales nosotros, bueno, él no lo dice así porque desconocía esta terminología, pero se está refiriendo a eso. Es decir, en el momento en que los seres humanos son capaces de ver o tener las alucinaciones, como llamaríamos ahora, que es lo que son, pero que él consideraba que en el momento en que los seres humanos podían tener contacto con el mundo de lo invisible. Por lo tanto, él ya hablaba de que este tipo de experiencias ocurren en una situación que hoy calificaríamos como estado alterado de la conciencia. Exacto, pero él no lo dice de una manera tan clara porque él, por ejemplo, no menciona, podía haberlo hecho, en la utilización de, por ejemplo, de drogas o de alcohol o cosas parecidas. No, él simplemente piensa que es que los seres humanos somos capaces de entrenar y educar nuestra mente para poder ser capaces de verlos. Fíjate que como todas las costumbres que él cita, que nosotros cogimos en seres y lugares cuando hacíamos la tipología de los habitantes del mundo de las hadas, pues es verdad que en seres y lugares nosotros decíamos que en realidad hay hadas naturales y hadas que se crean. Bueno, fíjate que es una cosa más absurda, pero es una de las raíces matriz de las leyendas y en eso no tiene sentido. Es decir, por un lado hay gente, la mental escribe en el mundo, que él describe, pero ese mundo se puede llevar raptados a seres humanos que una vez que están en él forman parte de ese mundo. Es decir, es una especie de sistema de traslación. Y además de una manera inconsciente, aunque no llega al extremo de vez, cuando hace un análisis más detallado ya en el siglo XX, a principios del siglo XX de las leyendas del mundo occidental céltico, que es la base de todo esto, y es que él no es consciente de que cuando en realidad habla, por ejemplo, de los changelings, de los cambiados, de los dobles, en realidad está haciendo referencia a una necesidad. Es decir, está dando una explicación a la existencia del otro mundo y su intervención en el nuestro. Que es lo fascinante, que es que él no es consciente. Una especie de raza híbrida. Fíjate, hay dos datos muy interesantes de los muchos que se pueden contar. Uno lo acaba de apuntar ahora, Carlos, que es esos changelings, esos cambiazos que supuestamente dan las hadas con seres humanos y luego dejan en su sustitución a alguien exactamente igual. En las leyendas asturianas los aninos. Una especie de doble. Claro, cuando él muere de una popolejía fulminado en esta colina de hadas en el año 1692, ¿qué es lo que piensa la gente que conocía estas veleidades, en fin, élficas, que tenía que ver a Berfoil? Porque al final fue un auténtico enamorado de los seres de esta comunidad secreta. Pues pensaron que el cuerpo que estaba allí, el que había muerto, el que se encontraron, yaciente y, bueno, totalmente frío en esa colina, era ni más ni menos que el doble de que era Berfoil, que era auténtico, lo habían raptado las hadas y que estaba viviendo en esa comunidad secreta. Por lo tanto, estaban convencidos los de Berfoil a finales del siglo XVII que lo que estaban enterrando era ni más ni menos que un changling, que era una copia, un facsímil de Kierda Berfoil. Entonces esto viene muy a cuento porque se genera toda una leyenda alrededor de él diciendo que realmente no ha muerto, es decir, que le han raptado las hadas y los elfos por revelar secretos antes de tiempo, y que él está en una especie de duermevela esperando el momento oportuno para regresar a este planeta, otra vez a este mundo, mejor dicho, al nuestro. Entonces hay toda una leyenda alrededor de esto que lo cuento de una forma muy somera. Bueno, pues parece que uno de sus primos se le aparece al cabo de unos días, que está muerto Kierda Berfoil, se le aparece a uno de sus primos, se llama Thomas Graham, y le cuenta la posibilidad de volver otra vez a su mundo, a la tierra, al nuestro. Y le dice que lo que tiene que hacer es que dentro de poco va a haber un bautizo, que es el bautizo de su hijo póstumo, que tuvo con su segunda esposa, y que en ese preciso momento su primo, Thomas Graham, debería arrojarle un dirk, un dirk es una daga de los montañes, que es de Escocia, a la aparición, justo a la imagen que se le va a representar. Y en ese momento se rompería el encantamiento del que era objeto. Bueno, pues esto era la teoría, perfecto, pero llega el bautizo, se le presenta a Kierda Berfoil a su primo, el primo le entra la cagalera de la muerte, y entonces no acierta a tirarle el dirk, y por lo tanto, pues el encanto no queda desencantado. Es decir, otra vez, Kier queda en su mundo, por decirlo así, totalmente prisionero, sin poder volver otra vez a su tierra para explicar qué es lo que realmente le había ocurrido. Todo esto es una leyenda, pero una leyenda que fue creída durante mucho tiempo pensando que, a pesar de que Kierda hizo todos los intentos para regresar, no pudo por la invericia, por decir, la inactitud de su primo Thomas Graham. Hay una cosa más que yo quería citar, porque es que es muy importante, porque ahora visto desde el siglo XXI, pues esto parece muy extraño, pero el libro de Kirk, bueno, los documentos que dieron base al libro, se basaban en contactos con lo que entonces era, iba a decir la intelectualidad de la época, decir gente que de verdad confiaba, o bueno, o todavía intentaba estar en un punto intermedio entre lo que sería la superstición medieval y lo que he dicho como antes, que era el comienzo de la ciencia. De hecho, en la Comunidad Secreta hay un informe de Milord Zabart, que era el primer ministro rey de Escocia, que le envió un amigo común, se llamaba Robert Boyle, el famoso científico irlandés, que trabajaba en estudios sobre los gases elementales y sobre la alquimia, y en el cual había un montón de referencias a contactos de personas con la gente del no mundo o del país borroso, que fueron la base de los testimonios que dieron paso luego a la Comunidad Secreta. Además, entre ellos hay uno que es muy importante para cualquier escocés que le interesaba el mundo esférico, que es Thomas de Erzeldon, que es un poeta del siglo XIII, que fue raptado por la Reina de las Hadas y trabajó supuestamente en el país borroso durante siete años para luego regresar y como todos los que vuelven del país de las hadas o de Magonia, me da absolutamente igual, volver con unos poderes especiales, que en este caso era que jamás podía mentir y que siempre que escribía pareados cuando hacía poesía predecía el futuro. De hecho, predice la batalla de Van Ockburg en 1314 y la muerte del rey Alejandro III de Escocia, lo cual le dio, por supuesto, una gigantesca fama. Además, sobre él es sobre el primero que se dijo que cuando era un anciano nunca murió, sino que desapareció en un bosque cuando iba en compañía de dos ciervos. Bueno, todo este tipo de leyendas que se fueron acumulando durante siglos en Escocia fueron lo que le dieron a él la capacidad de hacer un libro en el cual sumó, y eso es verdad, el conocimiento que tenía de los clásicos. De hecho, hay influencias de Sócrates y del famoso Dionisio Eropagita. Aparte, por supuesto, de Paracelso, que fue el primer científico, bueno, científico, el primer paracientífico que clasificó los elementales en silfos, aire, ondinas, agua y salamandas, fuego. Claro. O sea, él no intenta hacer un estudio científico, él intenta reflejarlo. No, 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 él intenta reflejar el contacto que le ha tenido y las pruebas. Pero quizá incluso mejor que exponer un estudio científico o racional del hecho, evidentemente es difícil, pero sí tocó una serie de fibras que luego, bueno, que están en las teorías más vanguardistas de los tiempos actuales. Y la base absoluta de la ufología moderna. Claro, de hecho, es un libro de referencia. Todavía se sigue editando. Es decir, hay mucha gente que desconoce este libro. Por suerte, en España, si hay una buena edición de la Comunidad Secreta, no editado por Siruela, pero en muchos lugares no le conocen para nada a Kierda Berfuen, a pesar de que ese tratado fue lo más importante y lo más completo que se hizo, por lo menos hasta esa época. Y luego, todos los que hemos seguido un poco su escena, porque tanto Carlos como yo, pues bueno, ese libro nos ha suministrado muchísimos datos para conocer la naturaleza, el origen, los secretos de esta Comunidad Secreta o de este país borroso. Una de las cosas que intenta hacer Kierda Berfuen, es verdad que no es un tratado científico porque es imposible que lo sea, pero sí intenta sacar conclusiones, sí intenta poner sobre el tapete determinadas evidencias a la hora de juntar una serie de datos. Entonces, una de las cosas que hace Kierda es tratar de demostrar mediante la aportación de hechos aislados, de muchas de las visiones sobrenaturales que han tenido sus parroquianos, pues intenta decir que todas esas visiones no proceden del diablo, porque era una de las explicaciones... Ah, bueno, es claro, rebate de una manera muy limpia. No proceden del diablo ni que eran espíritus malignos, sino que él pensaba y estaba convencido de que eran entidades reales que solo eran vistas por personas que poseían la facultad o la habilidad curativa. O por lo menos esa segunda visión que es una especie como de tercer ojo. Ese tercer ojo que puedes ver las cosas invisibles, pero que estarían ahí. Por cierto, paralela es muy importante, eso es importante para su comunidad, porque había una ley escocesa de 1604 que prohibía expresamente el trato con elfos. O sea, lo cual quiere decir que estaban convencidos que ese trato no se podía producir. Entonces, una de las cosas, otra de las conclusiones que saca Kirchner Berfoli en este libro es que entendía que todas las edades están legando a la posteridad una especie de secreto. Es un secreto que debe ser descubierto en el momento oportuno y que llega a una conclusión muy curiosa y es que tarde o temprano nos vamos a relacionar con estos seres, los faeris, los subterráneos que él llama. Es una cuestión de tiempo. Él no sabe en qué momento se va a producir este contacto, pero está convencido que esto es una comunidad real. Está claro que es una naturaleza etérea muy diferente a la nuestra. Es decir, una de las consecuencias o características que saca de esta gente es que es una naturaleza intermedia entre la del hombre y la de los ángeles que son inteligentes, que son curiosos, que pueden aparentar a voluntad las formas que ellos quieran y que tienen una serie de poderes mágicos y esos poderes mágicos son los que desconciertan al ser humano. Pero que están ahí, que es una realidad. Lo único es que todavía no hemos tenido la capacidad o por lo menos no hemos tenido la valentía de entrar en contacto con ellos. Y con esto cierro lo que era la idea de lo que él tenía apunta sin quererlo porque tampoco lo sabía pero como saca conclusiones de carácter e iba a decir simbólico porque se basa siempre en tradiciones orales que están vinculados a cosas que tienen alguna importancia para la comunidad en la que él vivía él trata de una manera inconsciente el fenómeno fantástico y fabuloso que luego ha continuado dentro de las fantasías folclóricas que tienen que ver con los seres elementales o del aire que es el tiempo. La distorsión del tiempo. El tiempo es lo que rige la diferencia esencial entre los seres de la comunidad secreta y nosotros. Ellos viven de una manera diferente en el tiempo. De hecho, el PON conge algún tipo de ejemplos que se parece muchísimo al de Rick Buckwinkel a sistemas de distorsión temporal o que se parece incluso al encuentro español de Peña la Mena. Cosas de ese estilo donde realmente lo que ocurre es que estás hablando de un mundo que está conectado con el nuestro pero que no es el nuestro pero que se rige por leyes diferentes pero muy parecidas a las nuestras. ¿Y cómo es que nadie y más tratándose de un reverendo lo es que se comunicó? ¿No les dio tiempo? No, exactamente por qué no se lo creyeron. Eso es el problema. Bueno, aparte todo era un reverendo protestante era difícil es comunicarle. Sí, era distinto no era católico. No, sencillamente él sí tenía una buena fama en su momento porque bueno fue una labor antropológica lo que hizo en realidad. Realmente es eso. La cosa es que cuestionemos o pongamos en duda los datos que él quiso mostrar ahí pero sí que sacó una serie de conclusiones y que nos reveló una serie de características que tenían estos personajes de la comunidad secreta estos subterráneos que decía incluso cómo se alimentaban cómo cambiaban de lugar qué organización tenía incluso las creencias y la filosofía. Fíjate, para terminar solo te digo algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando leí el libro que era el sistema filosófico de estos subterráneos los subterráneos estaban hablando de los feiris de estos seres que viven en la comunidad secreta pues decía que estaba basado en dos ideas muy básicas y es la primera es que nada muere y que cada cosa evoluciona de acuerdo a un ciclo que se renueva y se mejora continuamente es decir es un movimiento de la ley universal o sea no tenían ninguna no tenían ninguna devoción estos seres aparente por ni Dios ni por ninguna otra divinidad tampoco tenían una religión organizada pero sin embargo eran tan creyentes que sus principios básicos filosóficos o etológicos estaban basados en que nada moría en este mundo y que cada cosa estaba evolucionando continuamente como si fueran ciclos consecutivos bueno pues qué bonito que dentro de esa filosofía podemos adentrarnos hasta lo que pueden pensar estos seres que parece que están en el otro lado al lado de la otra parte del espejo ya sabéis que también el espejo está muy relacionado como puerta dimensional para acceder a este tipo de seres y que sencillamente están esperando el momento oportuno es decir el tiempo adecuado esa cuarta dimensión para poder entrar en contacto con nosotros pues no reveléis más porque ya sabéis que vuestros compañeros y cofrades del colegio invisible nos dejan sí exactamente además se corre peligro la gente que revela demasiados datos antes de tiempo yo creo que hemos revelado los justos ni lo más ni lo menos lo suficiente como para aplicar la curiosidad fascinante y yo creo que a partir de hoy mucha gente se acercará a esa comunidad a ese secreta a ese libro extraordinario y sorprendente de Robert Crick Carlos, Jesús muchas gracias hasta luego muchas gracias